Y aquí estamos en Despierta América, ¿para qué cree? Para ayudarle, porque ya saben que el verano, el veranito muy a gusto, pero para muchos significa tiempo libre, tiempo de vacaciones especialmente para los adolescentes, pero para otros la oportunidad perfecta para comenzar a trabajar, ese es el caso de nuestros hijos, bueno de mis hijos, de muchos adolescentes que están pensando en tener sus primeras experiencias laborales en esta época, pero ¿cuál es la edad apropiada y el tipo de trabajo que tienen que hacer a esa edad? ¿y qué hacer si se les niega o cuando están buscando un trabajo? Hay muchos temas y el día de hoy los vamos a hablar con Zulmarí Padín, nuestra asesora laboral, Zulmarí, Zulmarí, muchos papás, nos están viendo, están viendo que estas vacaciones, nuestros hijos, pues quieren descansar, estuvieron estudiando muchísimo, también no quieres, pero también a la vez necesitas que hagan algo en el veranito, hacen deporte, quizá ejercicio, pero también es bueno empezarles a enseñar lo que es el valor del dinero y el trabajo y lo difícil que cuesta ganarlo, ¿no? Definitivamente, y de hecho la edad para todas, la pregunta clave es, ¿cuál es la edad para que un joven pueda trabajar? A partir de los 16 años las leyes federales permiten que alguien trabaje, pero... Pero aún así yo empecé a trabajar a los 15, tú puedes pedir un permiso a tu papá, a tu familia y con que lleves un permiso donde estás aplicando para trabajar, siempre y cuando no haya riesgo, tú puedes trabajar. Ahorita les vamos a decir las edades y los trabajos posiblemente dependiendo de la edad lo que puedan hacer, pero antes, ¿por qué le tengo que inculcar a mis hijos o por qué debo de estimular a mis hijos, a los adolescentes, a que trabajen? Bueno, primero que nada, vuestros hijos tienen que estar trabajando ya, porque el que tiene trabajo es al que le dan trabajo. Y hemos perdido la noción de que estudiar está diseñado para adquirir conocimientos, pero es en la práctica, con la experiencia, que los jóvenes se desarrollan. Número uno, te ayuda a cualificar para los mejores trabajos. De acuerdo. Porque ya tienes experiencia. A tu hijo le va a dar disciplina y la madurez y la confianza en sí mismo. Eso no son cosas que te enseña la universidad, eso son cosas que se tienen que vivir y experimentar. El hijo aprende a ser independiente, tomar decisiones solo, sin que alguien esté encima diciéndole lo que tiene que hacer y aprender las consecuencias de sus experiencias. Y sobre todo a valorar lo que es el dinero y cómo ganárselo. Lo difícil, lo difícil que es ganarlo, lo difícil que es ganarlo. Entonces aquí ya viene la parte interesante que me gusta. Mira, tengo una hija de 17 casi, una hija de 14, otro de 13. ¿Cuáles son los trabajos ideales, por ejemplo, en verano que pueden empezar a hacer, por ejemplo? Dime las edades y dime los tipos de trabajo. Bueno, yo creo que primero, a partir de los 16 años puedes empezar a trabajar. Puedes ser una babysitter para la gente que le gusta, puedes trabajar en una tienda por departamento. Eso es el tipo de trabajo en una heladería. O sea, a los 16 años se puede hacer casi cualquier cosa. Cualquier cosa que no tenga riesgo. A partir de los 18 años, ya su hijo debería tener alguna inclinación de qué es lo que le gusta. Y tendría que tenerlo ya en mente, porque a partir de los 21, ya su hijo debería estar definiéndose laboralmente dónde quiere hacer una carrera. Y ya para los 23 años, él debería saber en qué quiere desarrollarse profesionalmente. Y ya tener un trabajo que le dé esa puerta profesional. Me encanta. Ya sabemos las edades, ya lo vieron a los 16, entre los 18 y los 21. Y a partir de los 23 años, ya diferentes trabajos. Ya debe estar definido. Debe estar definido. La pregunta del millón. No, bueno, pues sí, que tú, que yo, oye, mi hijito. ¿Por qué no empiezas la situación? ¿Por qué no te pones a trabajar ahorita en el veranito en algo que... Ni el hijo de plano no te quiere hacer ni caso. El hijo quiere estar en los videojuegos o el hijo quiere estar con los amigos. ¿Cómo? ¿Cómo les inculco? ¿Cómo les digo? Hazlo si no quieren hacer absolutamente nada. Bueno, lo primero es que tenemos que hacer algo al respecto, porque tenemos una generación que está teniendo muchos problemas laborales y es porque tenemos la generación que empieza con los papás, que se llama los papás helicópteros. A ver, caray. Los papás helicópteros que está psicológicamente diseñado como un syndrome, es este papá que tuvo que trabajar, que no pudo estudiar, que entonces ahora le está dando todo a sus hijos de una manera muy fácil y entonces los hijos no tienen motivación. Por consentirlos. Si ya yo tengo un teléfono que vale 800 dólares en la mano, ¿por qué tengo que trabajar duro? Si ya yo tengo carros, si me pagan la gasolina, entonces... ¿Qué hago? ¿Cómo lo estimulo? ¿Qué premio castigo hay? No es premio castigo, más bien un reward, una recompensa. Por ejemplo, si tú no trabajas, tienes que por lo menos colaborar algo en la casa. Porque si no quiere trabajar, pero por ejemplo, si él quiere unas zapatillas que cuestan más de 100 dólares, bueno, yo te compro las que encuentro en especial, las de 100 dólares te las compras tú. Si tú quieres ahora mismo tener más data, por ejemplo, hoy día los jóvenes se pasan en el Internet, bueno, los data plans de los padres cuestan muchísimo por la cantidad de data que usan los hijos. Bueno, usted le dice a su hijo, mira, yo te voy a dar hasta aquí, ¿qué es lo que yo puedo pagar? Si tú quieres usar más data en tu teléfono, tú te la pagas. O sea, les vas quitando cositas, ¿no? Y les vas quitando los lujos. Los lujos. Las cosas, las básicas, y los lujos ellos son los que se los tienen que costear. Porque si ellos no tienen una ambición o una razón de ser que los motive, tiene que ser lo que ellos mismos quieran, por lo que ellos van a estar dispuestos a trabajar. Pues increíble, Susmarín. Muchísimas gracias. Y a todos los papás que tienen hijos adolescentes, miren, es buen momento. Hay muchos beneficios de trabajar a esta edad y les inculcamos el valor del dinero y de lo difícil. Claro. Y para más consejos como este, pueden ir a mi página de Facebook, Zulmari Padín. Perfecto. Ahí está Zulmari Padín, nuestra asesora laboral.